La Bota 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 Quítate ya la bota Vuelves a la poner No importa que te duela Hay que salir de pie Quítate ya la bota Vuelves a la poner No importa que te duela Hay que moverse bien La Bota 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 Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa que te duela, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa que te duela, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Rico, mami La bota, la bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota